El más reciente balance, el accidente en el que un articulado transmilenio se volcó en la NQS. ¿Cómo están las personas heridas y qué pasó finalmente con el vehículo? Mayra. Rafael, tenemos varios datos importantes. Finalmente fueron 46 personas las que fueron llevadas a centros médicos. De estas personas, 8 seguían en revisión en la mañana de hoy. Pero pudimos corroborar que ya fueron dadas de altas. Entonces, seguimos hablando qué pasó finalmente con ese bus. Y es que logró ser llevado a Patios sobre las 11 de la noche. Y en este momento revisan si pudo presentar alguna falla mecánica. Finalmente les cuento que el conductor de este vehículo aún está en revisión. El volcamiento de un bus troncal de Transmilenio en la avenida NQS con calle 79 pone sobre la mesa varias hipótesis. La posible falta de señalización e iluminación en el lugar. La velocidad que llevaba el vehículo. Y si la lluvia pudo haber afectado el curso del bus. En el 2014 un hecho similar y en las mismas condiciones climáticas se presentó en este punto de la ciudad. El cuerpo de bomberos que atendió la situación se pronunció. Se recibió la llamada de emergencia a las 18 horas con 14 minutos. Tuvimos un tiempo de respuesta de 8 minutos. Atendimos la emergencia, estación Chapinero, estación Feria, estación central, equipo técnico de rescate. Tenemos aquí en el incidente tres máquinas extintoras, una unidad de rescate, una máquina de alturas, una grúa de rescate y dos camionetas. Siendo las 8 y 25, dos horas después de que este bus troncal se haya volcado aquí en la avenida NQS. Ustedes pueden ver que llegan al punto tres grúas para intentar levantar el vehículo que aún sigue aquí en este punto de la ciudad. Abrimos la puerta, la primera puerta posterior del conductor y por ahí ingresamos al bus y empezamos a sacar la gente. Para poder sacar la gente nos tocó romper los ócaros superiores del bus y empezar a sacar la gente ahí. Las labores para la estabilización del vehículo tardaron más de lo esperado, lo que se vio reflejado en el bloqueo vehicular que se tomó en la avenida NQS. Los vehículos quedaron represados. Fueron múltiples también las alternativas empleadas para volver a poner el vehículo en pie. Sobre las 11 de la noche se logró su retiro. Hizo una verificación del incidente, se aseguró la escena, no se encontró ningún tipo de persona atrapada. Hizo una valoración y comenzamos a remitir a sus recursos. El reporte final de la Secretaría de Salud muestra que fueron 46 las personas heridas y trasladadas a centros médicos de 80 pasajeros que iban en este bus troncal. Por su parte, la Policía de Tránsito de Bogotá enfatiza que los hechos son materia de investigación.